Bueno, sí, ábreme el portón, primo. Eso, primo, gracias. ¡Ay! Bueno, mire qué hermoso. Los que no conocían esto, esto venimos para que ustedes conozcan, para que vean estos patrimonios culturales, primo. Cuatro arcos de cada lado y dos de frente, primo. Híjole, primo. Primo, hermano, mira qué chulada. Esto sí que es historia pura, primo. Piedra sobre piedra. Y mira, pues yo creo que a lo mejor no tenían la misma tecnología, pero los vemos bien a plomo, primo. Bien aplomaditos, mira. ¿Y las piedras? Doble vista. Doble vista, primo. Pues aquí tenían que labrarlas bien porque, híjole, esto es lo impresionante de las culturas antiguas, primo. Primo, cuéntame, allá quizás era la dirección o era la cooperativa, tiene su ventanita. Mira, ajá. No, yo creo la dirección, primo, ¿no? Yo pienso que sí, ¿no? La dirección. Y ahí está su puerta en medio. Sí, sí. Y aquí estaba el capitalismo de este lado, está cayendo, está derrumbando, primo. Ay, primo, mira, qué bonito. Y aquí este, este, ah, pues aquí son este, y las aulas, primo. Yo creo, mira, antes, pues había pocos alumnos, primo. Yo creo que con dos o tres aloncitos. Todo junto. Todo junto, ¿verdad? Todo junto. Pero mira qué bonito, es de piedra. Y le incrustaron piedritas también. Los arcos de tabique, primo. Petatilla. Sí, petatilla. Petatilla, mira. Y el techo, cuéntame, del, del, de la techumbre, primo. Ah, pero no sé. A lo mejor era, este, este, a lo mejor era, este, teja, petatilla, no sé. Mira, primo, estas maderas, lo clásico que le ponían arriba a las ventanas. ¿Te imaginas esa madera, primo? ¿Cuántos señales no tendrá? Este, el caón sigue todavía dura, perfecto. Sí, no, sí, no está picada. No, pero mira, está super dura, gente. Sí, y mira, este, pues esas, esas piedras y no sé que utilizaban como cal, primo. ¿Tiene, primo, como cal? Claro. Y mira su, su, su dirección, su direccioncita. Claro. Mira, primo, qué bonito. Esto sí que no me la sabía, primo. Y mira, ahora, ¿qué hacían hasta los bailes, primo? Sí. ¿Te imaginas una corrita de aquí hasta allá? La iguana, primo. La iguana. Eso, primo. Otra cosa que tiene, primo, esto, que tenía una vista extraordinaria, ¿no? Mira, está. Está panorámica para la comunidad. Sí. Ah, pues aquí está ya el pueblo, primo. Sí, tú puedes detrás de las casas allá. Aquí está el pueblo, sí. Y mira, aquí estamos, arriba. Fíjate que sería bueno que se reconstruyera. Sí, como que la gente, como, ya. Ah, primo, esto lo tuvieron que labrar. Sí, claro, ¿no? Claro. Sí. Esto fue a mano, primo. A mano. Se fue labrado, mira. ¿Para qué? ¿Para qué? Exactamente. No. Así hay varias, de estas. Ahí está. Así hay varias. Sí, sí, sí. Lo que tiene que esta piedra no es como la piedra azul que sea dura. No. Esta se puede labrar. Sí, se puede. Se puede trabajar. Se puede trabajar, exactamente. ¿Para qué? Dices tú, ¿quién sabe? No sé. A lo mejor, pues, para que fuera el mismo patio, ¿no? Mira, pues, aquí está, primo, la escuelita vieja. Pues, como un buen y grato recuerdo, primo, de que este pueblo de Lagunillas tiene historia y que la historia está aquí escrita en esta construcción. Yo creo que los que son de Lagunillas, pues, la gente, pues, todo mundo conoce esto, ¿no? Solamente yo. Es la primera vez que vengo. Pero, muy bien, muy bien por Lagunillas. Aquí está el pueblo de Lagunillas. Sus piedras famosas. Y nuevamente volvimos. Siempre que venimos a un lugar, amenazamos con venir de nuevo. Miren lo que me encontré. A ver, ¿quién me dice en la caja de los mentarios qué es esto? ¿Para qué lo utilizábamos? Y en medio le poníamos una velita. Era nuestro barquito, ¿eh, primo? ¿Cómo se llama la semilla esta? Bandejas, ¿verdad? ¿Y el árbol? Sí, pero era clásico nuestras... Sí, bueno, sí, claro. Ahí también está trabajada, prima, esa piedra, mira. Pues aquí era como un pasillito, primo, nos va a la entrada. Algo, algo, primo, ¿y cuenta? Ah, pues ahí es el pozo de agua, ¿no? El depósito, el tanque. Ok. Aparte que el agua viene de allá. Sí, sí, tienes razón. Desde allá, el llano, ¿verdad? Ahí aquí, desde allá, se distribuye. Sí. Se aparta, aparte. Claro. Bueno, primo, pues gracias por traernos aquí a este bonito lugar llamado la escuelita vieja. Órale. Es que está recortadita por los dos lados, primo. O sea, y no creo que... No creo que a máquina no. No, que estas piedras hayan estado así. No. Les dieron su corte. Les dieron forma. Sí. Les dieron forma, mira. Sí, y mira, sí, aquí tiene su cuadrita. Pues lámina, yo creo que no, ¿verdad, primo? Sí, a lo mejor este sí, tuvo que ser teja, primo. Tuvo que ser teja. Sí, y mira para qué. Y aquí, qué castillos, ni qué dalas, ni qué cadenas, nada, primo, ¿verdad? Y como es de piedra, pues, primo, los cimientos, cuéntame, ¿tendrá cimientos esto? No creo, pues, yo no creo. Algo hay que tener, poquito. Bueno, sí, por el peso no, primo. Por el peso, pero mira, has sufrido muchos terremotos, muchos embates de la naturaleza, primo. Tomás, arriba te vas a subir, arriba está chingón. Ajá. Bueno, vamos, vaya, primo, órale. Ya que andamos por aquí, cuéntanos, se ve bonito para allá este nanchedulce, ¿no? Arriba, primo, a ver, sí. Y lagunillas. Vamos a ver, ya que andamos aquí con mi primo. De las golondrinas, ¿no? ¿Esta es la piedra de las golondrinas? Sí. Órale, ¿por qué? ¿Se vienen a anidar mucho? Ay, anidan, exactamente. Ajá, órale. Vamos a ver las piedras de las golondrinas. Pues aquí andamos, ahora en la piedra de las golondrinas, a ver si no nos desbalamos. Y este. Pero bueno, ya que andamos aquí, pues, ¿quién dijo miedo? Mira, qué chulada, primo. De puro terpeguaje, primo. Ahí, chulada. Primo, mira, y aquella piedra, boluda. Ahí está. Vieron con la mano, primo. Sí. Tenemos sky en las alturas, primero. Ahí está, una antena de sky, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí. Ese querido. No te nos puede grabar lo bien, ¿eh? Sí, aquí, aquí. No, no te apures. No te apures. Si yo monté, he montado caballos brutos y no me han tumbado. Sí, hasta irme, primo. Mire, nunca habíamos venido. Vente, primo, no tengas miedo. Hemos montado caballos brutos que no nos... Vengamos aquí. Este es la piedra, las golondrinas, primo. Sí. Perfecto. Sí, miren. Aquí está mi nanche dulce del alma. Mire, qué bonito. Nanche dulce. Pues, bueno, andamos aquí. Nunca había visto, pues, esta zona montañosa de Lagunillas. Allá, ¿con qué pueblo tenemos, primo? Primo. Cacahuananche, para allá. Cacahuananche. Cacahuananche. Cacahuila. Aquí, Acaquila. Sí. Tecoacuilco. Acá, Lazo. Acá, Tequicuilco y Tulimán. Tequicuilco y Tulimán. Cuacán y Paso Morelo. Cuacán y Paso Morelo. Órale. Cuacán. Muy bien, primo. La pala para el lado. Ajá, la pala para acá. Está bien, primo. Pues, mira. Primo, siempre he preguntado por qué estos árboles, como los amates, les gusta. Sí, pues, mira. Exactamente, ya también tenga preguntas. Siempre en las, este... En las piedras. En las piedras. Y ahí no hay tierra. Pero yo creo que... Mira, aquí está. Amate amarillo. Amate. Siempre en las piedras. En las piedras, sí. Siempre. Bueno, pues, sí, sí, sí. Aquí necesitamos buenos frenos, primo. Sí. 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 Ahí está, ya. Órale. Mira, primo. Y tiene sus formaciones también esta piedra, ¿eh? Ah, sí puede. Yo no sé. Sí. Tiene como... Especial como de un hongo. Y, mira, esta piedra estaría como sobrepuesta, primo. Sí, pues, mira, pues, mira. Sí, y mira, primo, aquí en esta casa también esta otra piedra. Mira, pichurada, primo. Sí. Mira, además. Muchas piedras, muchas piedras. Y hay unas que son... Oye, primo. Ahí no me engañan. Hubo fiesta ahí. Ah, ya hay, primo. Eso. Eso. Vamos a recalentarlo si quieres. Ah, dale. Bueno, pues, estamos en las meras piedras de Lagunillas. Y ojalá que usted, que es de Lagunillas, que me está viendo, acuerde de estos paseos. Porque yo creo hasta como un paseo bonito, ¿eh, primo? Sí, ya, primo. Ah, la piedra frentona se llama aquella. ¿Piedra frentona? Sí. Ah, esta, esta, esta. Esa, esa, esa. Esta. Mira, hasta parece que le hicieron su corte, ¿eh? Exactamente. Y es que Lagunilla está lleno de esto, primo, de piedras. De piedras, este... Es el atractivo de Lagunillas. Sí, con formaciones también. La piedra frentona, señor. Con figuras. Bueno. ¡Órale! Vamos.